El Teatro Nacional de Santa Ana encierra más de 100 años de historia. Se encuentra ubicado en el lugar al que se le conoció como el Portal de los Bernal, dentro del Centro Histórico de Santa Ana, y fue declarado Monumento Nacional en 1982. Este espacio contribuye al fomento de la cultura artística nacional e internacional. El estilo de su infraestructura se considera ecléctico, debido a las diversas influencias arquitectónicas que en él se encuentran. Este teatro está compuesto por la gran sala que tiene capacidad para albergar a 700 personas, el vestíbulo y el salón foyer. Al visitar esta joya arquitectónica, se pueden realizar recorridos guiados, filmaciones y tomas de fotografías con fines culturales y educativos. Carla Romero, TCS Noticias.